amigos de miedo al misterio bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast y el día de hoy tenemos un creepypasta leyenda urbana de la maldición de carmen winstead un creepypasta que ya ha venido tocándose en internet por un buen tiempo creo que es hora de hablar de este o mejor dicho contarlo narrarlo y si en caso no lo hayan escuchado puedan asombrarse con este caso aterrador que se cuenta en la internet ya sabes que puedes seguirnos por youtube y facebook en este último estamos subiendo ya nuestros vídeos liberamos episodios a giga completamente por si sueles usar más esa plataforma para ver vídeos puedes seguirnos también por spotify apple podcast o deezer para escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna otra actividad ahora sí comenzamos con la maldición de carmen winstead finalizada la hora del almuerzo escolar la maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio en el que todos debían participar poco después sonó la alarma y los alumnos salieron para reunirse en el patio era un día caluroso con el cielo despejado y un sol que parecía arder la piel llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor la maestra comenzó a leer la lista de nombres todos alzaban la mano y decían que con la collaborate para sorperidadeinton la cara con la liguera realmente elifero extraño de fATHAN y los alumnos con abre tender poco la vida de las frentes de un chilena fuertemente con entre otros alumnos azules se af soils alcalde de los alumnos y tierra y descargada más numerato de ciencia confirmado en cualquier omen y Wiederisonía una esposa de 17 años de 11 años de eigene el curso de google y obviamente ya entonces ahi más bien la esperanza hasta que la fila no a documentos otra vez antes también luego otra vez el curso se ha mostrado una sociedad queovosa se afirando la boca en la escuela casi marida por primera personnel en el curso de la larga lista organizada en orden alfabético qué pasaría cuando la llamen si caía en la alcantarilla carmen está en la alcantarilla podrían corear y entonces todos reirían a carcajadas y la pobre carmen sería el asme reír quién sabe incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla la oportunidad de romper el aburrimiento y hacer la historia era perfecta así que les comunicó discretamente la idea a sus cuatro amigas y todas empezaron a golpearse en torno a carmen fingiendo torpeza para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciese premeditado la maniobra fue perfecta carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer y cuando dijeron su nombre las cinco chicas empezaron a gritar ella está en la alcantarilla ella está en la alcantarilla un mar de carcajadas se desató pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver y antes de que emitiera palabra alguna se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror la situación no inspiraba risa alguna carmen había caído de cabeza en el hueco y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible su cara casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída y tenía una mueca espantosa como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente la sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo las cinco chicas se acercaron a ver una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma mientras sus ojos atónitos contemplaban como una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de carmen moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien pero nada estaba bien y ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que carmen tenía el cuello roto y estaba muerta según dijeron al caer carmen se golpeó con las escaleras metálicas de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento minutos después se llevaron el cadáver de carmen acompañado de una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio ese día hubo un interrogatorio después de clases todos debían ir en el interrogatorio las cinco chicas dijeron que fue un accidente y que aquellas fueron testigos la policía les creyó y el caso de carmen winstead se cerró pero algo aún más siniestro había comenzado meses después compañeros de clase de la fallecida carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban la empujaron y afirmaban que a carmen la habían empujado que su muerte no era un accidente también los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen pues de lo contrario habrían terribles consecuencias la mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que debía divertirse causando temor pero otros no estaban tan seguros transcurridos pocos días tras la cadena de correos la chica que ideó el plan para ridiculizar a carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa cerró el grifo para oír mejor la risa parecía venir del interior de la ducha acaso se estaba volviendo loca aterrada se secó rápidamente se vistió se despidió de su madre nerviosamente y se 5 horas después su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada su hija no estaba en la habitación ni en lugar alguno de la casa llamó a la policía pero los agentes poco podían hacer al respecto ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija la búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche la mañana siguiente mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio encontró que la tapa de la alcantarilla que había vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de carmen había sido levantada y apartada a un lado al asomarse descubrió algo realmente escalofriante parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas una muerte idéntica a la que sufrió carmen el mismo destino les esperaba a las otras cuatro culpables de la muerte de carmen tras la muerte de las dos primeras un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla sin embargo eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo algo que requería una fuerza sobrehumana por supuesto esa fue la gota que colmó el vaso y decidió colocar vigilancia a las cuatro horas del día en ese peligroso punto de encuentro para personas que decidan quitarse la vida las dos víctimas restantes murieron de la misma forma pero el espíritu de carmen en esta ocasión las guió hasta alcantarillas cercanas a sus domicilios la vigilancia podría frustrar sus planes una por una cayeron en las alcantarillas perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello todas se habían quedado dormidas antes de su trágica muerte en ese momento cuando se encontraban más vulnerables carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas como si se tratara de un caso de sonambulismo hacia una muerte tan cruel como la que ella había sufrido un destino cruel porque podían sentir todo lo que ocurría pero no tenían control sobre su cuerpo pero la cadena de muertes no se detuvo ahí ya que posteriormente otros compañeros de clase de carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas con el cuello roto y el rostro anulado ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que carmen fue empujada acaso el espíritu de carmen se estaba vengando podría eso explicar muertes tan extrañas en las que no se entendía cómo rayos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advirtiese con claridad el rumbo que las víctimas tomaban antes de ser asesinadas el espíritu de carmen winstead andaba suelto y quien no creyese que ella fue empujada corría el riesgo de ser castigada con una muerte semejante a la de carmen muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño con un sigilo que sólo se rompería al caer por la alcantarilla